Estamos ya de regreso en Suelta la Sopa y les cuento que nuestro equipo de periodistas viajó directamente a La Habana para saber qué tan cierto eran los rumores de que William Levy sacó hasta el último de sus familiares de la isla. Hablamos con vecinos, amigos de William Levy que con gran emoción nos revelaron secretos de la infancia de esta estrella latina y este es nuestro plato fuerte del día. Hay altas y bajas, pero tú vas a luchar y sé que tú vas a ser el campeón y vas a seguir siendo mi protagonista. Cuídate y te quiero mucho y te estamos apoyando. ¡Ay! ¡Te quiero mucho! Era 1997. Con estas lágrimas, William Levy lloraba al hablar de sus seres queridos en el reality, protagonistas de novela, a pocos años de haberse separado de gran parte de su familia en la isla. El equipo de Suelta la Sopa estuvo en La Habana, visitando la casa natal del actor y recorriendo su barrio. Escuchamos en el testimonio de cada vecino el amor y el cariño con el que recuerdan a William y a su familia. Era muy tranquilo, era muy inquieto, pero siempre muy respetuoso, un muchacho de muy buena educación, muy corredor, muy hábil, muy audaz, muy astuto y siempre con una chispa de primera línea. Todos son una familia muy unida sobre todas las cosas. Se ayudan mutuamente, unos a otros. Si uno sube, el otro lo ayuda y el otro llega. Y eso por eso que han sido una familia de éxitos todos. William Levy cuando chiquito jugaba aquí, pelota, se bañaba en la playa, con todos los muchachos del barrio. Lo que más le gusta a él, aparte de ser actor, ¿no? Es el béisbol. La casa está a media hora de La Habana, en el barrio Cojimar. Ahí todos lo vieron crecer, como lo cuenta Gavina, la mejor amiga de Chicha, la abuela de Levy, a quien vimos llegar a Miami y desfilar junto a su nieto en la alfombra de unos premios, hace apenas cuatro años. La última vez que lo vieron en la casa fue hace dos años, de la mano de Elizabeth Gutiérrez y sus hijos. Elisa vino aquí y vino aquí a mi casa también, la primera vez que vino, no, la segunda, la segunda, la primera, ella vino dos veces. Y ella vino aquí a mi casa, cada vez que venía me traía un regalito. La primera vez que vino fue un fin de año, estábamos compartiendo y llegó él con su novia Elizabeth Gutiérrez, ¿no? Y empezamos a compartir y la segunda vez que cuando vino, ya su barrera estaba en la fama total y cuando él vino fue un exitazo, la calle repleta la gente. El sueño de William se ha cumplido, el último de sus tíos se unió a la familia hace unos días, como lo vimos anunciado en las redes sociales. Y aunque dejó la casa vacía, ahora tiene el corazón repleto de amor. El último de fuera del tío ese, él no dijo nada que se iba a nadie, lo supimos después. Y William los ayudó a todos y seguro que los está ayudando, para mí, como si fuera un hijo mío, porque se crió aquí, se crió con mis hijos aquí y con mis hijos, no con todos los del barrio. ¿Quién iba a imaginarse que ese niño que jugaba pelota aquí, descalzo, pasara un tremendo trabajo en su vida? ¿Quién iba a decir de que ese niño fuera allá a volverse famoso? ¡Mira cómo se ven ya! ¡Agradecemos mucho! Yo que soy cubano se los digo de todo corazón, qué lindo ver a nuestra gente hablando también de otro compatriota, de otro cubano, William Levy, que está triunfando en los Estados Unidos. Así que gracias a los familiares y amigos que hablaron con nosotros. Qué bonita nota, Jorgito. Y ¿sabes qué? Recientemente platiqué con un amigo de Elizabeth y de William Levy, amigo de la pareja, y me decía, André, ellos han estado juntos durante tanto tiempo. Elizabeth realmente vio de dónde nació William, de la humildad, de dónde viene. Ahorita que tiene tanta fuerza, tanto triunfo, le gusta también que lo disfrute. Le gusta que igual quizá no se compre un coche, sino que tenga los 10, sino un mansión, sino los 12. Y en Mujeres ya no voy a entrar en detalles, pero quizá Elizabeth es como decirle, te doy este chance. Qué último comentario tan fuerte. No, pero te doy este chance de vivir la vida, Juanma, perdón. A mí me llena de emoción verlo ahí en protagonistas de novela, que yo veía ese programa todos los días. Y cuando vimos ese reality show, todos pensamos que tanto él como Elizabeth iban a salir de inmediato a triunfar. Porque llamaban mucho la atención, señores, duraron por lo menos 3 o 4 años de tocar todas las puertas que se les cerraban, porque mucha gente no creía en ellos, mucha gente incluso criticaba la forma de actuar de ambos, hasta que ambos se superaron y llegaron a lo que están ahora, hoy en día. Mira, yo lo que sé es que es verdad que el William Levy de Hollywood es maravilloso, es glamour, es eso que vemos, pero el William Levy de Cuba fue muy feliz, fue demasiado feliz, porque eso lo reflejan las caras de todas esas gentes. Juan Manuel y yo tuvimos la oportunidad de conocer a su abuela en una alfombra maravillosa, y la señora se sentía como un pavo real con ese niño divino. En la alfombra azul. Divino, divino, y además que sabes algo, Juanma, muchachos, que por eso es que Elizabeth está con William, porque conoce al de Cuba, al de verdad, no al de México y al de Hollywood. William Levy, a Chepatía, hermanito, vamos a una pausa y regresamos más rápido que un avión. ¡Bien voto!